Bienvenidos a esta presentación especial en la que vamos a presentar una sustentación para Ascenso en el Escalafón Docente, pero en el que a la vez voy a compartirles una experiencia, una sistematización de una experiencia didáctica, pero voy a tocar temas didácticos que van a ser seguramente muy importantes para todos los que nos acompañan. Mi nombre es Julián Humberto Ramírez Urrea, yo soy docente del Departamento de Medicina Interna, aspirante al Escalafón de Docente Asociado y Jefe del Departamento de Medicina Interna. Vamos a tener un desarrollo basado en cinco grandes capítulos o puntos. Vamos a hacer un planteamiento del problema y una pregunta, que será una pregunta que resolveremos a través del discurso educativo. Luego presentaremos la propuesta de intervención que utilizamos como innovación didáctica. Vamos a hablar de unos resultados de la estrategia, de unas mediciones especiales que hicimos, cuál es el impacto educativo de la estrategia. Luego tendremos un espacio de discusión de esos resultados con algunos parangones basados en la literatura educativa. Van a notar ustedes que toda esta presentación va a estar acompañada de mucha literatura, de estrategias educativas centradas en la evidencia. Y al final vamos a tener una serie de conclusiones. De manera que esta propuesta que presento para Ascenso en el Escalafón no es específicamente un estudio o una investigación a lo que estamos acostumbrados a ver, en los que se presentan unos resultados con RER y OR. Esto es más una propuesta de intervención didáctica centrada en la sistematización de una experiencia. Es decir, cómo a través de una innovación didáctica vamos resolviendo un problema del diario de vivir y del aprendizaje. Vamos entonces al primer punto. Una pregunta y un problema. Como suele ocurrir cuando nos graduamos de internistas y a los residentes que están aquí les va a pasar y a los estudiantes que estén aquí les va a pasar. Habitualmente nosotros nos acostamos siendo estudiantes y nos levantamos siendo profesores. Y esto es un caso de la vida real. Yo recién graduado como internista, muy contento, ya era profesor de la universidad, en una rotación con mis estudiantes de medicina interna. Y les dije, bueno muchachos, para mañana por favor se van a leer la guía de fibrilación auricular de la American Heart Association para mañana de fibrilación auricular porque habíamos visto en la ronda a un paciente con fibrilación auricular. Entonces yo vi que los muchachos se miraron entre ellos. Y al día siguiente, cuando fuimos nuevamente a recibirles el paciente, este fue el rostro de los muchachos. Entonces, esto que vemos aquí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y nosotros muchas veces todavía pretendemos que un estudiante de un día para otro se le da una guía de 200 páginas. Entonces me surgió esta pregunta. Realmente está la pregunta que a través de Perlas Clínicas he resuelto porque la misma estrategia me lo enseñó. Y la misma estrategia se lo ha enseñado a muchos estudiantes y a muchos profesores. Y es porque no aprenden mis estudiantes. En ese entonces yo no había hecho el magíster en educación. En ese entonces tenía cero experiencia como profesor. Pero esta pregunta me asaltó. Y es una pregunta, profes y muchachos, y respetables miembros del jurado, que nos tenemos que estar haciendo siempre. ¿Por qué no aprenden nuestros estudiantes? Y es claro que aquí empieza el planteamiento del problema y es esta innovación lo que trata de responder. Y lo voy a plantear como un enunciado y podría ser como una pregunta también. Pero las formas de enseñanza tradicional realmente no responden al contexto de nuestro estudiante contemporáneo. Ese es un intento de explicación. Y lo voy a explicar en este diagrama piramidal. Aquí está como el planteamiento del problema que voy a desarrollar a continuación en tres eslabones. Un primer eslabón de un estudiante contemporáneo que se enfrenta a unas formas de producción tradicional del conocimiento y de transmisión del conocimiento, por así decirlo. Y el resultado final es el no aprendizaje con una serie de consecuencias devastadoras sobre la salud mental y la autoestima de nuestros estudiantes. Lo voy a plantear entonces en tres pasos. Un estudiante contemporáneo que es hijo de su época, que tiene unos estilos de aprendizaje, asunto que se ha venido delucidando en educación en los últimos años y que tiene unas formas distintas de consumo de la información. Entonces, miren esto, hijo de su época. Ya en la literatura de educación médica empieza a aparecer el millennial y el centennial como un objeto de estudio. Entonces, nos hemos visto, sobre esta tabla volveré más adelante en la discusión, pero me parecía importante mencionarla desde aquí porque habitualmente nuestros estudiantes millennials son vistos por la sociedad y por muchos de los profesores como personas impacientes, como personas con una motivación difícil que son incluso hasta perezosos, relajados, que tienden a ser narcisistas, que tienden a ser, digámoslo así, muy tribales, pero un poco colaborativos y que son personas que en realidad no están muy enganchados. Y lo que empieza a aparecer en la literatura es que definitivamente más que ser impacientes, nuestros estudiantes quieren ser eficientes, quieren tener acceso a la información y a la destilación de información rápida, nos tratan de forma horizontal porque para ellos no existen las jerarquías sociales, a veces pasan incluso por maleducados. Digámoslo así, muchos estudiantes llaman por su nombre de pila a los profesores. Nosotros molestábamos mucho a un profe hace unos años acá porque todos le decían por el nombre de pila, incluso por el apodo. Entonces, los estudiantes en plena rotación le decían a Leo, Leo. Ustedes conocen al profe Leonardo Buritica, que ahora está haciendo un feliz de matología. Y a muchos nos parecía al principio escandaloso. ¿Cómo que Leo? No es Leo, no es doctor Leonardo Mejía. Pero esto es otra generación. Están motivados por un propósito. Les gusta tener balanceada la vida. No les gusta vivir estudiando. Les gusta tener avances tempranos basados en la visión. Tienen una mayor sensación global de conciencia, pero usan más la tecnología. Entonces, miren que estas dos columnas, sobre las que volveré más adelante, lo reflejan. La educación tradicional ve al estudiante millennial y actúa con inercia, con una imposición jerárquica, con un constante bombardeo en términos de tiempo y de obligaciones, esperando que los estudiantes sean subordinados, uniformes y trabajen individualmente. Cuando los millennials tal vez necesitan otra cosa. Voy a volver sobre eso más adelante. Pero hay otra cosa, los estilos de aprendizaje. Esto es una cosa bien interesante, es algo que se viene trabajando hace varias décadas en educación. Y es, esta es una de las maneras de clasificar el estilo de aprendizaje. Esto es una adaptación de la literatura. Es por Alonso, es una adaptación de la literatura. Y hablan del estilo de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático. Y fíjense cómo el estudiante activo le gusta improvisar, le gusta descubrir, tiene un aprendizaje más espontáneo, el pragmático le gusta ser directo, saber para qué sirven las cosas. Mientras que el teórico y el reflexivo, digamos, las icos son el tipo de estudiantes y estilos de aprendizaje que mejor se amoldan a los estilos de enseñanza tradicional. Pero aquí les voy a tirar un dato. Esto es una cosa que valdría la pena volver sobre ella en algún momento. La mayoría de estudiantes que tienen mayor riesgo de fracaso académico y de deserción tienen un estilo de aprendizaje activo. Es decir, que lo primero que hay que hacer antes de pensar que un estudiante simplemente es mediocre y ya es ver si su estilo de aprendizaje es activo y se choca contra el estilo de enseñanza tradicional. Los estudiantes con un estilo de aprendizaje activo y pragmático les cuesta más la transmisión tradicional. Y aquí les traigo un estudio que lo corrobora. En un grupo de estudiantes de medicina, mucha proporción de esos estudiantes son reflexivos, pero muchos son pragmáticos y la mayoría de esos estudiantes en sus prácticas prefieren conferencias interactivas y estudios de caso. Entonces, tenemos un estudiante diferente, con una forma de ver el mundo distinta, con un estilo de aprendizaje diferente y finalmente con una forma de consumo de información diferente. Este tema es un tema candente. ¿Cuál es el papel de los dispositivos móviles en la educación? Y en esta revisión sistemática de Medical Teacher, en una de las series que publican ellos sobre las mejores prácticas de educación médica basadas en la evidencia, muestran que estos dispositivos móviles en la generación contemporánea de estudiantes de medicina son utilizadas incluso en muchas universidades para evaluación, para comunicación, para toma de decisiones clínicas cuando esta generación está en el internado, para registrar su actividad clínica, para tomar notas, pero fíjense, dos terceras partes de los estudiantes contemporáneos acceden a la información desde un smartphone, ya ni siquiera desde un PC y es probable que de los 80 participantes que hay aquí conectados, dos terceras partes de ustedes estén conectados a través de un celular. Cabría preguntarse cuáles son los límites para luz, si un celular debería meterse en la clase o no, si un celular debería meterse en la rotación o no, pero eso es tema de otra discusión. Entonces, ya tenemos un primer eslabón de problema, pero viene un segundo problema, a un estudiante contemporáneo con las características que mencioné, lo enfrentamos a un volumen de información y sobrecarga académico elevado y el efecto pandemia, que es algo que no debo dejar de mencionar. Esta tabla la traje simplemente para esto. Esto es una tabla en la que se nos muestra en un grupo de estudiantes catalogados como millennials, nacidos después del 82. ¿Qué pasa sobre su propia percepción, sobre el fracaso académico, pero sobre su estrés? Estos estudiantes reclutados en esta investigación eran estudiantes que manejaban altos niveles de estrés de diferentes años académicos de pregrado de medicina, MS1 significa primer año de medicina, hasta el quinto y cómo distintos factores inciden sobre el estrés y adivinen qué. La mayor causa de estrés y deterioro de la salud mental de nuestros estudiantes, millennials, se debe a la sobrecarga académica seguida y reconocida por ellos mismos como unos hábitos de estudio inadecuados, unas pobres habilidades del manejo del tiempo, ambientes competitivos, actividades que consumen tiempo, conflictos en el trabajo y en el balance de trabajo-vida y las relaciones románticas. Es decir, esta generación, más que otras, si terminan con su pareja, sufren una alteración en el estado mental. Yo simplemente estoy describiendo el fenómeno, no estoy haciendo ningún juicio de valor y no deberíamos pensar que esto es malo o esto es bueno, es simplemente lo que los estudios nos empiezan a mostrar y lo que los profesores deberíamos tener en cuenta a la hora de enseñarle a un estudiante contemporáneo. Pero además, en esta revisión sistemática de Medical Teacher, hablando de lo que pasa con la pandemia, definitivamente, los desarrollos educativos remotos, sincrónicos, se implementaron rápidamente y van a persistir más allá de la pandemia. Es decir, esto que estamos haciendo aquí, este estilo de actividad académica incluso, probablemente no desaparezca y por el contrario se fortalezca porque ha sido una estrategia exitosa. Entonces, un estudiante contemporáneo estresado por un volumen de información elevado termina no aprendiendo y teniendo un bajo rendimiento académico. Y en esta otra revisión sistemática, por ejemplo, de las intervenciones basadas en la evidencia para estudiantes con bajo rendimiento académico, se nos dice que hasta un 15% de los estudiantes de medicina en algún momento de su carrera van a tener alguna dificultad académica. Yo creo que es una cifra optimista. Yo creo que nuestro medio puede ser más. Yo me aventuraría a decir que hasta el 50% por la experiencia que hemos tenido. pero lo grave es que se ha demostrado que esas personas que tienen dificultades de aprendizaje tendrán más adelante problemas en la atención, en la calidad como atienden sus pacientes y en la seguridad que esos pacientes tienen. Es decir, es un predictor ya. Un estudiante que tenga un rendimiento académico bajo es un estudiante que en el futuro tiene riesgo de tener atenciones inseguras a sus pacientes. Pero con otro agravante y es que los estudios cualitativos muestran que los estudiantes con bajo rendimiento producen impactos importantes sobre los docentes y en la forma como los docentes enseñan, distorsionan sus métodos de enseñanza y los profesores al tener desconcierto e impotencia terminan adoptando conductas y estilos de enseñanza que terminan siendo más perjudiciales y terminan en una espiral y en un círculo vicioso en el que el estudiante no aprende, tiene baja autoestima, termina con baja autoeficacia y sigue teniendo un bajo rendimiento académico. Hay unas intervenciones basadas en la evidencia que yo voy a retomar más adelante en la discusión, pero las quiero adelantar para decirles que existen casi 110 intervenciones que han demostrado mejorar la situación. Es decir, que cuando un estudiante tiene bajo rendimiento, eso exige mejores profesores. eso exige mejores habilidades de enseñanza. Ahora bien, teniendo este problema en mente, este problema sustentado en la literatura de estudiantes de otra generación enfrentados a una forma de producción del conocimiento elevado, voluminoso y que no aprenden cómo Perlas Química resuelve este problema, en qué consiste esa intervención didáctica. Lo primero que yo quiero decirles es que este tema de Perlas Clínicas fue diseñado para impactar directamente estos tres eslabones del problema y es así como Perlas Clínicas nació como respuesta a la necesidad de ayudar a los estudiantes a pasar por encima de un abismo de información a una orilla más estable de conocimiento. Si le queremos poner teoría educativa a esto, esto se llama transposición didáctica, es decir, un profesor maneja algo llamado saber sabio, el saber sabio es el saber erudito de una disciplina. Cuando el profesor convierte ese saber sabio en un saber enseñado, ese paso del saber sabio al saber enseñado es la transposición didáctica, es una traducción, el profesor actúa como un intérprete, desnuda la complejidad de los problemas y convierte los problemas en cosas sencillas para aquel que es neófito, para aquel que apenas está adquiriendo el lenguaje de las ciencias. Marta Salinas, profesora de la Facultad de Educación que ha trabajado mucho sobre los temas de educación, nos dice que el profesor es un intérprete y que el objetivo de la educación es introducir a los neófitos en un lenguaje científico y en una manera de pensar científicamente. Esta estrategia que ustedes ven aquí desplegada ahora tiene este estadio de desarrollo, tiene una página web, tenemos ya redes sociales, pero aquí me parece importante advertir, sobre todo en aras de que los jurados entiendan cuál ha sido mi aportación directamente a la estrategia, que Perlas Clínicas tiene un antes y un después. Desde el año 2010 hasta el año 2018, Perlas Clínicas estuvo bajo mi creación y autoría exclusiva, se trabajó a través de un blog y ese blog buscaba convertir información muy compleja en información muy sencilla y el primer objetivo fue alcanzar a mis estudiantes de octavo semestre que rotaban conmigo, pero me llevé con la sorpresa que esa lista y esa área de influencia empezó a crecer y yo publicaba un resumen, un artículo adaptado de fibrilación auricular y yo empezaba a ver que ese blog ya no únicamente era visitado por estudiantes de medicina de mi facultad, sino que era visitado por estudiantes de Cali, de Cartagena, de Bogotá, de España, de Chile, de Perú, de México, médicos latinos en los Estados Unidos me escribían preguntándome acerca de sus problemas y cuando la estrategia creció lo suficiente la facultad quiso que esta estrategia tuviera un apadrinamiento especial, una estructuración especial y es así como la estrategia Perlas Címicas ha tenido un gran despliegue debido a ese respaldo que la facultad de medicina hizo y no solamente cuando hablo de facultad de medicina hablo de los administrativos sino de la comunidad de estudiantes y residentes que aprovecho para agradecerles porque todo esto que estamos logrando aquí no es resultado de un trabajo individual y la magia de esta estrategia es que ha logrado consolidar también una comunidad de aprendizaje en línea donde los estudiantes producen literatura para los estudiantes donde los residentes de medicina interna han sido los más abandonados de esta estrategia aportando sus artículos de una forma generosa y entonces ¿cuáles son los principios educativos de esta estrategia? lo primero es un principio de realidad estamos en la era del conocimiento y no en la era de la información estamos en el momento en el cual hay que empezar a enseñar centrado en el desarrollo de habilidades y no tanto en el abordaje de contenidos enciclopédicos imposibles de desarrollar pero también hay que tener en cuenta una cosa y es lo que Perlas Fijas logra hacer hay que reconocer que en medicina hay élites que acceden a la información con una jerga altamente especializada y muchos de nuestros estudiantes no entenderán un artículo científico en la primera lectura y necesitan un escalón previo y Perlas Clínicas proporciona ese escalón previo para que un estudiante pueda abordar a profundidad otros temas pero se necesita un escalón previo se necesita una traducción se necesita un ejercicio de transposición didáctica para que el estudiante lo logre pero hay un principio pedagógico básico y es que el conocimiento se asimila mejor cuando es concreto sencillo confiable y significativo y ustedes en Perlas no van a encontrar artículos de 50 páginas ni van a encontrar artículos con resúmenes de 30 a 35 estudios ustedes van a encontrar en Perlas Clínicas un conocimiento concreto sencillo dicho casi en palabras hasta hay pacientes que consumen este producto y hasta hay pacientes que leen de sus enfermedades yo he tenido pacientes que leen de estos artículos y que los entienden eso habla de la simplicidad pero también algo confiable que esté respaldado por una facultad de medicina como la nuestra por profesores como los nuestros y por supuesto significativo actualmente la estrategia en el después desde hace 3 años esta estrategia cuenta con asesoría directa de docentes de departamentos y secciones ya no soy solo yo el que actúa en Perlas Clínicas esto es un trabajo de la facultad de medicina naturalmente guiado con los principios didácticos que los inventaron hace 10 años y es una producción por y para los estudiantes y está dirigido interesantemente a los públicos prestadores primarios estudiantes de medicina médicos de atención primaria y en menor medida público altamente especializado aunque les voy a mostrar una agradable sorpresa que me llevé cuando empecé a mostrar temas de medición ¿qué hacemos nosotros? grosso modo se produce el material en esa fase de producción del material el comité editorial que yo presido de la estrategia selecciona unos temas importantes para el médico general los estudiantes los tutores pares por acá hay tutores pares que también nos han ayudado extraordinariamente con la estrategia escriben los artículos con el apoyo de profesores de distintos departamentos y esto pasa por una fase editorial ya tenemos un editor de estilo ya tenemos una bibliotecóloga que hacen las correcciones la bibliotecóloga verifica que no hayan plagios hace que las referencias bibliográficas estén correctamente estén bien enlazadas a las bases de datos de la biblioteca de la facultad y posteriormente se hace una divulgación y una extensión a través de redes sociales y nuestro portal esta parte es importante porque esto hace concreto la dimensión didáctica de la estrategia tenemos un manual de estilo para cada manuscrito donde tenemos una guía de aprendizaje en la que el estudiante le decimos qué debe repasar pero la promesa de valor es decir el artículo qué les va a enseñar estamos hablando ya no solamente de competencias sino de resultados de aprendizaje qué va a aprender el estudiante con el artículo un caso un desarrollo unos mensajes una viñeta clínica de desenlace y unas referencias adecuadamente dadas este es un ejemplo de nuestro portal esto ya es una página en Facebook esto es un ejemplo de uno de los artículos que aporté en época de pandemia recién iniciada la pandemia hicimos una publicación en serie de todo lo que hay sobre COVID ahora bien qué impactos ha tenido esta estrategia porque es muy fácil yo decirles lo que yo pienso y casi que declamarles un poema con esto pero qué resultados ha tenido y los hay pero para ello quiero que ustedes entiendan todos los que me están viendo y escuchando que en educación médica existe una manera de clasificar las distintas intervenciones en educación y las distintas formas de evaluación de las estrategias educativas y es una escala llamada la escala de Kirkpatrick en el 94 citada en Medical Teacher y son cuatro niveles hay un primer nivel que son las investigaciones o que son los estudios de medición que evalúan la reacción de los estudiantes pero cuando se evalúan cambios de actitudes a raíz de una estrategia educativa o cambios en el conocimiento o en el comportamiento estamos hablando de niveles de intervención a mayor profundidad los resultados que yo les voy a mostrar son resultados del nivel uno como la estrategia impacta la reacción de los estudiantes y qué nos dicen los estudiantes de eso pero entonces vamos a hablar de un impacto cuantitativo tenemos en redes sociales que en Facebook que en este momento tenemos más de 13.500 miembros ustedes dirán que pueden ser pocos porque conozco grupos en internet que tienen 150.000 miembros pero este grupo tiene unas estrictas preguntas de admisión no cualquier persona puede entrar al grupo en Facebook debe 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 certificar de alguna manera que es médico o que es estudiante del área de la salud miren el antes y el después y con esto también quiero decirle la importancia que los profesores de este departamento y de esta universidad hagamos que nuestras innovaciones didácticas estén dentro de la facultad y que no seamos llaneros solitarios que no nos las demos de youtubers usted quiere traer una facultad miren el resultado para los que de pronto pueden ser escépticos el grupo en Facebook cuando era administrado por mí solamente con la estrategia de Perlas tenía 2.500 miembros y miren a dónde hemos llegado ya se ha casi duplicado no más que duplicado casi que se ha multiplicado por 5 o por 10 veces el número de miembros miren el impacto en redes en este momento tenemos más de 2.800 seguidores en Twitter apenas Twitter de Perlas lleva 4 meses el Instagram algunos dirán que es muy poquito pero es que este Instagram no lleva 6 meses y miren la cantidad de seguidores que tiene y miren lo que ha pasado con una nueva faceta de la estrategia con videos cortos 23 videos que suman más de 20.000 visualizaciones ya esta es la gente que nos ve si bien la mayoría son de Colombia ya empiezan a aparecer personas de México de Perú de Ecuador de Argentina de Bolivia de Chile de toda Hispanoamérica de todas las ciudades del país y esto que es importante que hace eco al tipo de estudiante que vemos son las interacciones sociales que hemos tenido 33.546 interacciones reacciones en las publicaciones comentadas también alrededor de 1.200 y más de 153.000 visitas hasta el año pasado en el antiguo portal de Perlas Clínicas ¿Quiénes son los que consumen esta información? una parte importante son médicos generales otra parte importante son estudiantes de medicina pero aquí vino mi sorpresa casi un 20% de los consumidores de Perlas Clínicas son especialistas y no solamente de medicina interna porque la estrategia ya la hemos diversificado a todo el espectro de la medicina salud de la mujer salud del niño no hablamos por especialidades hablamos por ciclos de vida estados de vida y aquí viene la parte interesante nuestros estudiantes estos 201 participantes de esta encuesta que hicimos por Google Drive el año pasado entre octubre y noviembre del año 2020 mostró que el impacto de la estrategia Perlas Clínicas era alto o muy alto en un alto porcentaje es decir nuestros estudiantes piensan que esta estrategia impactó a su aprendizaje pero además la califican muy bien porque son contenidos de alta calidad con un promedio de 4.8 sobre 5 también consideran que son pertinentes interesantes y de fácil lectura con un promedio de 4.8 sobre 5 es decir que le estamos apuntando al propósito educativo de la estrategia que es hacer que estos contenidos sean de fácil lectura también con un alto impacto en el desempeño académico 4.6 sobre 5 la mayoría de nuestros estudiantes cree que estos artículos y estos apuntes tienen un impacto favorable sobre su desempeño académico y que también mejora la calidad de vida y empieza a parecer un concepto importante para el estudiante contemporáneo y para la persona del mundo moderno la calidad de vida tener tiempo para otras cosas en la vida no solamente dedicarse a estudiar y trabajar sin parar 4.7 sobre 5 la mayoría de nuestros estudiantes cree que esta estrategia mejora su calidad de vida porque optimiza sus tiempos de aprendizaje y aquí algunos comentarios que en aras del tiempo no voy a leer pero son comentarios que realmente emocionan hasta un colega amigo escribió algo bien bonito aquí y es como la gente habla de que esto es una estrategia de innovación es una ayuda académica es una ayuda de fácil acceso que es un emprendimiento en el que claramente yo aparezco como uno de los fundadores que ayuda a mejorar la capacidad de síntesis mejora tiempos de estudio ayuda a preparar exámenes de posgrado conozco muchos colegas que han pasado a residencia y me agradecen la creación de esta estrategia una herramienta didáctica simplificada una forma de dar curiosidad para profundizar el tema exacto no reemplaza la profundidad herramienta práctica y confiable confiabilidad mejor espacio para aprender sobre medicina interna oportunidad de actualización miren lo que dice alguien que ya incluso esto tiene relevancia internacional es decir es una estrategia muy bien valorada ahora bien finalmente Perlas Clínicas es una estrategia diseñada para los estudiantes contemporáneos les da a los estudiantes contemporáneos lo que los estudiantes contemporáneos necesitan una información rápida y destilada una información que los ayude a equilibrar los tiempos de estudio y los tiempos laborales que los motive a desarrollar problemas que hace uso de la tecnología de las comunidades de aprendizaje y de las redes sociales para aprender pero además está en acuerdo con las recomendaciones de enseñanza no solamente de los millennials sino la llamada generación Z que son los estudiantes centenials y que hacen parte de las personas nacidas a partir del año 2000 no leeré todo esto pero quiero mostrarles que las recomendaciones actuales hablan que las clases tradicionales ya no funcionan que se necesitan modelos de aula invertida de aprendizajes activos donde los estudiantes participen activamente pero también donde se les permita usar los smartphones y además que los enganche con el uso de redes sociales esos son los estudiantes de hoy así hay que enseñarles a los estudiantes de hoy hay que hacer uso de las redes sociales hay que hacer uso de la educación digital para llegarles pero también los estudios de caso que utilizamos en Perlas Clínicas son la estrategia didáctica que más disfrutan los estudiantes según esta revisión sistemática que trae efectos positivos por el aprendizaje pero muy importante optimiza tiempos de docencia permite escenario de aplicación del aprendizaje permite que el estudiante comprenda lo que está aprendiendo pero hace parte de la didáctica activa que recuerden es muy importante para el estilo de aprendizaje activo y pragmático que son los que más riesgo tienen de deserción y fracaso académico y finalmente Perlas Clínicas tienen estrategias que en la literatura se han descrito como intervenciones efectivas en estudiantes de bajo desempeño estas son algunas de las son parte de las 107 recomendaciones basadas en evidencia para estudiantes de bajo rendimiento se sabe que la reducción en la extensión de cursos de detalles innecesarios a nivel curricular de la descompresión curricular mejoran el rendimiento académico de los estudiantes la reducción de horas lectivas logradas con resúmenes información concreta las guías de estudio producidas por tutores todas estas estrategias que directa o indirectamente Perlas Fortalece ayudan a evitar el fracaso académico de nuestros estudiantes diremos para culminar entonces que Perlas Clínicas es una solución a un problema personal que se convirtió en una solución que adoptó una comunidad académica del tamaño de la facultad de medicina que ha sido arropada respaldada y fortalecida por los estudiantes y por los profesores un estudiante contemporáneo en el que Perlas Clínicas busca una didáctica centrada de verdad en el aprendizaje en el estudiante centrada en estilos de aprendizaje poco conocidos que trabaja información y redes y que logra desarrollar volúmenes de información razonables y prácticos para el estudiante de hoy que quiere una mayor calidad de vida que está expuesto a un alto riesgo de enfermedad mental logrando llevar un aprendizaje significativo eso mis estimados profesores colegas estudiantes eso es Perlas Clínicas una enseñanza y un aprendizaje significativos muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad y quedo atento entonces a los comentarios y a las observaciones que tengan a bien hacer nuestros jurados muchas gracias el profesor Juan Manuel Toro tiene la palabra profe sí muy buenos días para todos créanme que es un placer estar aquí a ver yo recibí unos trabajos para evaluar por allá en octubre del año pasado pero lo que veo es que esto en estos pocos meses ha madurado muchísimo más ha crecido mucho más cosa pues que me me alegra muchísimo y felicitaciones doctor Ramírez por este no por la presentación sino por la iniciativa como tal y yo quisiera despeguntar en vista que esto ha crecido y ya yo diría que su función fundamental no es estudiar los estudiantes de abogados los estudiantes del octavo semestre sino esto trascendió mucho más en qué puede cambiar esto digamos para la formación continua del talento humano en salud incluso en algún momento para que sea una de unos puntos o algo para recertificación de títulos y cómo se puede crecer para que haya un no sé unas pestañas especiales unos blogs especiales para especialistas incluso grupos de discusión que se ha pensado al respecto profe pues lo primero es agradecerle que haya aceptado evaluar este trabajo que haya aceptado estar aquí y que haya destinado su tiempo para esto profe la proyección que tiene la facultad de medicina de este trabajo es que esto se convierta en un portal del tamaño de Medscape ese es nuestro referente y yo creo que tenemos cómo conseguirlo tenemos cómo conseguirlo si los profesores de la facultad de medicina y los residentes siguen el compromiso que han empezado y por supuesto está el plan de que esta estrategia haga parte de las estrategias de educación continua de ASCOFAMI la modalidad de publicación que estamos teniendo es texto pero ya empezamos a incursionar también en video y pronto vamos a tener también casos interactivos e incluso un proyecto a mediano plazo es que todos los repositorios de información se conviertan la base para trabajar aprendizaje en simulación todos los textos que estamos teniendo los estamos categorizando de tal manera que podamos convertirlos en clips o en diálogos que pacientes tienen de forma simulada con los estudiantes de medicina hasta ya llega la estrategia es decir esto puede tener muchísimo de largo y ancho en este momento estamos en una fase de reagrupación ya hemos logrado generar motivación de hecho después de esta reunión voy a hablar con el departamento de cirugía porque ellos ya se van a involucrar con la estrategia de profundidad de manera que bueno yo creo profe que respondiendo a su pregunta todo eso está contemplado y esto se convertirá en un medscape si la facultad sigue con su apoyo decidido y Dios nos regala vida yo creo que a la vuelta de cinco años Perlas Quínicas puede llegar a ser el portal de educación continua más importante de Hispanoamérica y no exagero cuando lo digo la profe Gina tiene la palabra profe adelante buenos días para todos me pareció pues excelente Julián pues todo tu trabajo porque esto ayudarles a las personas a que realicen su propia formación porque es que los médicos en general somos autodidactos y que hagan y que vayan enseñando a cumplir un protocolo me parece de mucha utilidad para ellos porque son ellos quienes ahora lo están realizando dentro de como el proyecto pues es tan ambicioso y tan grande quisiera preguntarte si de pronto has considerado por ejemplo como lo hace la P2D como lo hace Medscape como lo tienen otras bases grandes de de información de aquellas estrategias que le permitan también a los médicos de hoy en día que es una de las grandes necesidades y la toma de decisiones compartidas es decir considerar tener allí tú ya lo comentaste en la disertación de que algunos pacientes lo leen pero por ejemplo el acceso como tú le dijiste por algunas partes está restringido solo para médicos entonces permitir que haya eso pues sería de mucha utilidad y sería algo para que va a permitir hacer una medicina de mayor calidad en nuestro medio de que haya información para pacientes eso va a permitir una mejor toma de decisiones compartidas entonces me gustaría verlo porque la estrategia me parece muy buena yo leí varias de varios años y he visto pues que se ha venido fortaleciendo que se ha venido respetando cada vez más el como la el protocolo o el orden que tienes allí planteado y si yo pienso que definitivamente una de las propuestas que yo había leído que ha tenido era ser como un app yo pienso que va a ser de mucha utilidad para todos los médicos en nuestro medio en nuestra ciudad y que va a permitir que se ofrezca una medicina de mejor calidad y más humana es un proyecto que muchas gracias profe Gina enseguida le vamos a dar la palabra a la a la doctora por supuesto granda pero esto que está hablando la doctora Gina hace parte de un concepto que incluso en la literatura médica se ha explorado y es el concepto de los sistemas de aporte o de apoyo a la toma de decisiones hacia allá vamos también tenemos una un proyecto ya que se presentó al consejo superior de la universidad de Antioquia estamos esperando que nos respondan ojalá sea pronto para darle vía libre al desarrollo de la app perlas clínicas no lo había mencionado pero ya en este momento en el consejo superior espero que después de la pandemia vayan desempolvando todos los proyectos que hemos enviado y nos den una aprobación y nos den un empujón estas iniciativas son exitosas en la medida en que logran aglutinar una comunidad hoy en día los médicos tenemos que aprender a tener un pensamiento colectivo en educación los llaneros solitarios los dioses en los pedestales que dictan la verdad del conocimiento eso está fuera de lugar los estudiantes contemporáneos ya no creen en eso ya no creen en ese tipo de profesores porque a nuestros estudiantes les gusta tener una relación horizontal eso tiene problemas eso tiene dificultades sí por acá la doctora no sé si la doctora ya puede hablarnos me gustaría mucho que de viva vos nos hablara y por aquí de pronto pueden haber algunas preguntas que nos van haciendo doctora si está por ahí entonces en primer lugar doctor Julián agradecerle por este desarrollo esta innovación esta iniciativa que es una gran estrategia pedagógica considero yo y está contextualizada y enmarcada en todo lo que usted nos mostró sobre cómo aprenden los millennials cómo aprenden también los centenials y los de la generación Z son poblaciones diferentes nosotros incluyendo al doctor Toro que fue mi profesor fuimos educados en una época distinta no éramos nativos digitales y fue difícil al principio de hecho hasta el profesor Fabián y el profesor Toro recordarán cuando teníamos que ir a ver el index medicus ahí en la biblioteca y perdíamos muchísimo o invertíamos o perdíamos muchísimo tiempo haciendo la búsqueda estrategias como Perlas Clínicas permite concretar y manejar mejor el tiempo de todas las personas pues con acceso a la información guía porque no es toda la información como usted muy bien lo expuso sino que es una información guía para luego uno ir a profundizar mejor tiene el interés entonces me parece que es una estrategia excelente me encanta ver el crecimiento de la estrategia desde iniciar en un blog algo como personal para un grupo pequeño de estudiantes en el octavo a lo que está hoy a lo que usted bien nos menciona que quiere dimensión pues que quiere llegar en un futuro mediato mediato largo hasta hacer desarrollar la aplicación y otro tipo de cosas que son bastante importantes tenía una pregunta y es que consideraciones tenemos de efectos colaterales potenciales de este tipo de estrategias de teleeducación porque se lo pregunto porque en el año 2020 nos vimos obligados a la educación virtual 60 70 60 70 por ciento entonces le queda a uno la inquietud de si no tiene algún efecto potencial inadecuado o nocivo pues es una inquietud no sé qué hayan considerado definitivamente tomando tomando gracias doctora primero que todo por su presencia aquí y por sus observaciones en el trabajo que le estuve muy presentes para esta sustentación a ver yo creo que el tema con la educación digital es que tiene que ser visto esta estrategia tiene que ser vista como un complemento y la educación en línea debe ser vista como un complemento yo creo que no debe ser vista como la manera única y exclusiva de educar a nuestros futuros profesionales porque la relación humana en medicina sigue siendo muy importante y yo creo que si bien es cierto la medicina se está aproximando muy aceleradamente a los desarrollos de la inteligencia artificial y demás creo que la educación presencial sigue teniendo unas consideraciones bastante importantes bastante necesarias para los estudiantes de hoy incluso de hoy más que nunca porque el tema de las relaciones sociales sigue siendo un escenario de aprendizaje efectos colaterales yo creo que el problema de la atención puede verse afectado perfectamente mientras uno está en una conferencia como esta puede estar chateando al mismo tiempo abriendo dos o tres aplicaciones diferentes yo creo que también el tiempo de latencia del aprendizaje yo no conozco algún estudio de esto doctora pero yo sí hice un experimento con mis estudiantes y es que hace unos hace unos meses en una rotación les decía vamos a hacer el siguiente ejercicio el día de hoy yo les voy a poner una tarea y usted va a hacer la tarea in situ yo llamo tarea in situ a la tarea que un estudiante consulte inmediatamente en su celular entonces les hice una pregunta sencilla de falla cardíaca y acto seguido les dije bueno busquen la respuesta y buscaron la respuesta y me dieron la respuesta perfecto al otro día les pregunté la misma pregunta le hice la misma pregunta no me la contestaron no sabían y entonces hizo otro ejercicio basado en una expresión de Héctor Abad Fasio Lince llamada hacer ganas ¿qué es hacer ganas? lo que usted doctora Paula acaba de comentar hacer ganas es uno desear fervientemente encontrar una respuesta y gastarse horas buscándola por lo menos el tiempo de latencia que dura desde uno salir de la escuela de medicina hasta su casa para buscar la respuesta y le dije a los estudiantes miren vamos a hacer lo siguiente le voy a hacer otra pregunta de falla cardíaca y ustedes van a buscar la respuesta en su casa van a consultar en su casa esa respuesta le dice la pregunta al otro día sabían la respuesta le dice la pregunta a los ocho días se sabían la respuesta ¿esto qué quiere decir? que el problema de la inmediatez del conocimiento también puede afectar la motivación y el aprendizaje profundo la corteza cerebral en su estructura de memoria necesita una motivación importante y sostenida durante un tiempo de latencia suficiente para que cuando la información sea consumida por la persona tenga una fijación adecuada en áreas incluso de desarrollo emotivo por eso es que uno rara vez olvida lo que aprendió de un paciente por eso es que rara vez uno olvida los errores que cometió para no volverlos a cometer yo creo que es un tema que ameritaría una discusión a mayor profundidad le agradezco mucho profe su participación el doctor Fabián quiere hacernos una pregunta adelante profe Fabián muchas gracias Julián felicitaciones hermano yo yo dos de su presentación de sus diapositivas me bueno ya le he comentado que esto me parece una una su esfuerzo y su motivación con esto ha sido algo muy valioso en el contexto de lo que de lo que tenemos o queremos tener como departamento y también de la facultad o sea que la la felicitación pues no no sobra nunca dos dos diapositivas me llamaron la atención Julián una usted mencionó una estrategia usted nos mostró una estrategia como de evaluativa para la eficacia digamos de este tipo de intervenciones o una especie de jerarquía y y nos comenta que esta es como esa primera evaluación más sencilla de la del grado de reactividad o de motivación o de interacción de la gente con la estrategia pero las otras me parecen muy complicadas es decir yo no sé por qué pensé en el cuento del currículum con el que fregamos tanto hace 20 años y que y que hoy estamos tratando de mirar en otro lenguaje cómo es capaz de mirar uno o qué planea usted específicamente para saber qué tan eficaz es la estrategia desde el punto de vista educativo porque si mal no recuerdo el último escalón era como que bueno que esto realmente llegue a cambiar las organizaciones y eso me parece muy lindo y muy utópico muy ideal pero completamente utópico porque saber qué tanto digamos que con el currículum que es el ejemplo que se me ocurre podíamos mirar bueno qué tanto de nuestros médicos antes y después de la reforma curricular tenían acceso a los posgrados o tenían un desempeño laboral que los que fuera más satisfactorio para ellos o qué sé yo pero en estas estrategias cómo hacer para saber que MESCAPE que el MESCAPE de América Latina sirve de algo y la segunda pregunta me parece más complicar hermano pero también me da mucha inquietud y es este asunto al final acerca del diagnóstico de los problemas de aprendizaje de los estudiantes porque me parece extremadamente complicado sacar un listado o conocer un listado de las estrategias más apropiadas para los estudiantes con bajo rendimiento porque se parte de dos supuestos que me parecen muy difíciles de verificar y es el primero cómo hacemos ese diagnóstico cómo hacemos es decir como todo en la vida los extremos son sencillos el brillante que solamente sabe cosas pues no tiene problema y el muchacho que solamente pierde materias y repite exámenes tampoco tiene problema identificarlo pero en la mitad en la mitad cuál es aquel que realmente tiene un diagnóstico de limitaciones en su aprendizaje y más complicado cómo hacer de eso un solo costal y poder decir mire todos los que tienen limitaciones tienen las mismas razones y por lo tanto las estrategias son similares eso me parece muy difícil porque es que no toda la gente tiene los mismos problemas y no todos los problemas tienen la misma intervención entonces aunque eso está un poquito por fuera de su estrategia me parece también importante tratarlo y de nuevo felicitaciones hermano profesas preguntas suyas siempre son preguntas de alto calado pues y me parece muy interesante que pregunte esto a ver uno se sorprendería y yo me he sorprendido porque esta revista que les hablo yo de Medical Teacher ha logrado tal rigurosidad que ya estamos empezando a entrar en la era de la educación basada en la evidencia obviamente no en el desarrollo que está actualmente la medicina basada en la evidencia porque la educación tiene otro problemita adicional y es que la educación involucra las mal llamadas competencias blandas involucra temas de comportamiento y temas sociales y la forma de abordar ese tipo de fenómenos a través de la epidemiología actual ustedes y yo sabemos que es difícil y tiene uno que echar mano de otro tipo de estudios cualitativos pero aún así dentro de la literatura que existe hay investigaciones profe con esos niveles y yo pudiera en otro momento mandarle bibliografía de un ejemplo de cómo hacen estas revisiones sistemáticas que valga decirlo estas revisiones son tan rigurosas que muchas veces dicen mire la calidad de los estudios que encontramos no nos da para responder esta pregunta y me pasó con muchas de las de las estrategias que uno ve muchas de las estrategias que utilizamos en educación médica tienen una pobre calidad en la literatura pero es porque apenas hay un desarrollo por ejemplo una forma que uno pudiera evaluar el impacto de esta estrategia en términos de cambios de actitudes y que así lo plantean los investigadores es ver cuando usted tiene dos grupos de comparación un grupo que tiene una forma de educación X y una forma de educación Y y después ver cómo se desempeñan en una prueba escrita cómo se desempeñan en una evaluación de un paciente existen estudios con esos diseños metodológicos obviamente con muchísimos problemas porque las las cointervenciones como las controla uno o sea uno como controla el hecho de que este estudiante de aquí además de hacer esta intervención didáctica no se apoye en las didácticas tradicionales entonces sí son investigaciones de un nivel difícil profe pero pero existen existen investigaciones de ese tipo la mayoría debo decirlo con una pobre un pobre diseño estudios con alto riesgo de sesgo y que uno no pudiera extrapolar con el tema del bajo rendimiento profe esa revisión sistemática es muy buena yo se la voy a mandar pero en esa revisión sistemática tienen una definición conceptual concreta de que se considera un estudiante de bajo rendimiento ustedes y yo sabemos qué pasa con las revisiones sistemáticas son un conjunto de artículos que como yo no pude hacer un meta análisis entonces básicamente yo los agrupo como para que medio pueda uno sacar alguna conclusión son temas muy complejos profe están en pañales muchos de ellos pero hay estrategias que se sabe que funcionan y estas estrategias digitales pues tienen digámoslo así un peso de evidencia mucho mayor no alcanzaría a responder en detalle muchas de esas preguntas profe como usted me lo dijo eso requiere otro espacio habría que sentarse a leer los estudios y casi que la persona para hacer eso y para analizarlo de una forma detallada tal vez no sea yo yo quiero terminar respondiendo una última pregunta un par de preguntas rápidas que tenemos dos minutos para terminar lo primero es qué sucede con los que no cuentan con la tecnología suficiente para acceder a la información o simplemente no tienen un smartphone pregunta difícil en un país como este y en un país como cualquiera no tener conectividad a internet es un atraso gigantesco y esto es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente y en lo que tenemos que contribuir fuertemente también como universidad pública de hecho tener perlas clínicas también es una ayuda tecnológica porque muchos estudiantes no podrán acceder a algunas bases de datos y perlas al menos les ofrece una información preliminar de algunas cosas si los nuevos estudiantes ven así a los docentes no consideran que deberían generar facilidades académicas dirigidas especialmente a la adecuación del conocimiento digital por parte de los docentes con gran experiencia clínica pero que tienen barreras y limitaciones para este uso de estrategias nuevas hombre sí sí profe yo pensaría que este tema es un tema cultural la facultad ha hecho un esfuerzo muy grande en capacitar a sus docentes de hecho cada que a perlas clínicas se lo asignamos a un profesor tratamos de al profesor decirle ve mira esta estrategia es esto yo creo que hemos permeado cosas y yo creo que perlas clínicas esto es otro tema pero perlas clínicas yo creo que también ha permeado la manera de enseñar y aprender de este departamento yo sin duda lo tengo muy claro yo tengo profesores que sin estar adheridos 100% a perlas clínicas tienen iniciativas en redes sociales muy similares a esta con unos propósitos muy sencillos iniciativas como endocrino en un minuto el profe Willis le apunta a las píldoras de conocimiento a las perlas clínicas como una estrategia didáctica si no lo llamemos igual todas las iniciativas que tienen los residentes en sus redes sociales en instagram en facebook todo eso hace parte de la misma base conceptual lo único que yo hice fue recoger teorizar un poco más y digámoslo así hallar una correspondencia entre la literatura publicada y esta estrategia didáctica por acá pues un profesor nos dice que se ha beneficiado de esto me alegra sobremanera bueno eso era todo lo que tenía para decirle les agradecemos mucho su presencia les agradecemos mucho su acompañamiento y yo espero que esta estrategia dé mucho para hablar y mucho para hacer en los próximos años muchas gracias por su presencia y que tengan un buen día y que tengan un buen día